A consecuencia de que la totalidad de las 132 fuentes que existen en Guadalajara se hallaban en total abandono, el gobierno municipal determinó invertir alrededor de 8 millones de pesos en la rehabilitación de algunas de ellas, que gradualmente requieren restauración. Por lo pronto, se echaron a andar una vez reparadas las dos fuentes de Plaza Tapatía y la de Plaza Guadalajara. Ceremonia en la que estuvo presente el alcalde Tapatío, Enrique Alfaro. Esta estrategia de recuperación de lo que debe ser el lugar de más orgullo de la ciudad, iniciando aquí el programa de recuperación de las fuentes de Guadalajara. Las fuentes de nuestra ciudad que fueron una tradición muy importante, que fueron parte del patrimonio arquitectónico que nos dieron identidad y que como todo en Guadalajara estaban en el más terrible abandono. Nuestra ciudad, nuestro municipio, Guadalajara, tiene 132 fuentes. Cuando llegamos al gobierno, hace apenas un poquito menos de dos meses, estaban funcionando únicamente 21 fuentes de las 132. El próximo año, a partir de febrero, se continuará con la rehabilitación de las fuentes Tapatías. Oigamos de nuevo a Enrique Alfaro. En ejercicio, 4.600.000 pesos para rehabilitar las primeras fuentes de la ciudad. Y estamos por otra parte, aparte de esos 4.600.000 pesos, iniciando también la recuperación de siete fuentes más que requieren trabajos mayores que está realizando la Dirección de Obras Públicas, con una inversión de 4.600.000 pesos que están programados también para ejercerse este mismo año. Con esto, vamos a lograr tener culminada la siguiente etapa, pensando que en enero del 2016, podamos iniciar con el mantenimiento de 57 fuentes más. La fuente Minerva también se echó ya a funcionar. De esto, explicó el alcalde, Enrique Alfaro Ramírez. Esta primera etapa de mantenimiento menor comprende el centro histórico con 29 fuentes, el corredor Chapultepec, Avenida México, 14 fuentes, el corredor López Mateos, 4 fuentes, el corredor Mariano Otero, 2, y el corredor Enrique Díaz de León, 2 fuentes. Estas son las que van a estar funcionando ya con este trabajo de mantenimiento, esperamos este mismo año todas, y ya está en proceso, ya están las primeras listas y funcionando. Y estas son las obras que vamos a arrancar también este año, que son la fuente Guadalajara, la fuente Quetzalcóatl, la fuente Minerva, la fuente Dos Copas, la fuente Los Patos, la fuente Danzarina de la Plaza Tapatí, la fuente San Jacinto. Son 4 millones 200 mil pesos que estaremos invirtiendo en este proyecto. Con imágenes de Eduardo Fierro, Señal Informativa, Rodolfo Chávez Calderón.